Estamos viendo, Mati, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Caro? Muchas gracias. Así es, aquí estamos en el Complejo Salmuiragui, en una práctica que comenzó hace aproximadamente 20 minutos. No sabemos hasta cuándo vamos a poder permanecer acá, pero quiero que aprovechemos cada segundo de estas imágenes que estamos viendo a pocos metros del plantel de Atlético Tucumán, que ya está siendo conducido por una dupla técnica, algo que es una particularidad quizás para el fútbol argentino. Es decir, no hay, en este caso, un entrenador. Son dos. Es un equipo comandado por Fabio Orsi, Sergio Gómez, muy conocidos en Tucumán. Ya vamos a hablar del enojo que despertó en algunos hinchas de San Martín. Claro, claro. Pero creo que ahora que nos acerquemos, ahí está. Ahí estamos viendo a Fabio Orsi. Mirá, como jugadores más. Nosotros, en general, no solemos presenciar con tanta cercanía las prácticas de los equipos. Pero lo que estamos viendo acá es, miren, muy activos, tanto Gómez como Fabio Orsi. Lo vemos a Sergio Gómez, que está haciendo indicaciones ahora con sus manos, con sus brazos, con una pelota, ahí abrazándola. Y Fabio Orsi también. Lo que están practicando, en principio, son jugadas, me parece, de pelota parada. Y también hay algunos trabajos en términos reducidos. Yo le voy a dar la palabra a nuestro compañero Daniel Coronel, que sigue el día a día de Atlético con muchísima más precisión para que también nos ilustre un poquitito qué significa este momento del club en donde hay una pelea por el descenso que pareciera ser que ya no es tan riesgosa porque se eliminó un descenso, porque Atlético ganó el viernes. Pero hay además muchos cambios en el club. Se fue abondando lo que, en términos dirigenciales, claro, fue una eminencia durante los últimos 10 años. Se fue Puccineri, que se fue, como dicen muchos hinchas, por la puerta grande de Atlético. Y además hay un nuevo manager que es Cristian Lucchetti. Mientras tanto, vemos el entrenamiento. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mati. Bueno, a toda la gente ahí en el piso y también a los televidentes. Bueno, es un cambio importante, como vos decías. Yo creo que lo que han remarcado los dirigentes sobre todas las cosas es que llega un grupo de trabajo muy humilde, como el que se fue. Personas que, bueno, acá en Tucumán nosotros lo conocemos por su pasado en San Martín. Sabemos lo que hacen también un trabajo social muy importante y por eso son muy queridos, en este caso en San Martín, por los hinchas de San Martín. Y también creo que es un buen mensaje el que dan de entrada los técnicos. No tan solo esto de que se arregló un contrato y la llegada de ellos en menos de 30 horas, 36 horas, ya estaban acá en la provincia. Son muy respetuosos. Nosotros, cuando consultábamos, incluso antes de la renuncia de Pusineri, que ya sonaban como una alternativa para reemplazar, porque en el fútbol de primera tampoco hay tantos cuerpos técnicos sin trabajar. Siempre de perfil bajo, trataron de no hablar de si había un interés o no. Y fíjate lo que hicieron ayer, que tenían el vuelo programado para las 8 de la noche, para llegar alrededor de las 10. Se fueron a Aeroparque y empezaron a mover y a pasar ventanilla por ventanilla para tratar de conseguir un vuelo. Vino parte del cuerpo técnico, consiguieron un vuelo que llegaba a las 2 de la tarde acá a Tucumán. Llegaron, firmaron el contrato. Por la tarde pasaron por el complejo, pasaron por el estadio también para ir conociendo las instalaciones, porque hoy ya querían estar al frente del club, de los jugadores, teniendo en cuenta que Atlético va a jugar el jueves frente a Huracán, un partido que es clave, Huracán que está también en una situación delicada, hace 11 partidos que no gana. Y después el partido siguiente es el martes. En principio se especulaba con la posibilidad que la dupla interina, compuesta por Anastasio y Araujo, estén al frente en el partido contra Huracán. Pero iba a ser un contratiempo, fíjate que Atlético iba a volver el viernes, iban a tener libre, iban a entrenar sábado y domingo, el lunes concentración, y el martes ya juegan de nuevo con gimnasia, así que aprovecharon al máximo los tiempos y por eso están ya al mando hoy del entrenamiento, conociendo a los jugadores. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que el partido del jueves va a ser un equipo similar al que venía jugando, no imagino muchos cambios, y ya para el martes quizás se puede empezar a ver la mano de este cuerpo técnico, que es la segunda experiencia que tienen en primera división. Su último paso fue en Godoy Cruz, dirigieron 30 partidos, ganaron 10, empataron 10, perdieron 10. En ese momento, cuando terminó la liga profesional pasada, no se le renovó el contrato, porque habían empezado muy bien, pero en los últimos partidos no habían sido buenos los resultados. Hay una particularidad que quiero preguntarte, Dani, en realidad son dos, que es que el técnico que se va, Lucas Pusineri, se va ganando, por un lado, y por otro lado, esta dupla técnica estuvo en San Martín. Es decir, yo no me acuerdo cuántos equipos técnicos estuvieron en Ciudadela y después pasaron a 25 de mayo, o viceversa. Vamos primero por lo de Pusineri, que también parece, insisto, algo... Salido por ahí de los libretos del fútbol, donde en general los entrenadores se van con una derrota, más allá de que había olor a psico cumplido hace rato para Pusineri. ¿Vos cómo lo ves? Mira, el técnico lo dijo, adelantó un poco en conferencia de prensa, después en off, profundizó mucho más, porque se dio la salida. Ayer yo hablaba con Pusineri y él me decía, me quería ir ganando, porque sabía que las cosas se venían haciendo bien, que se hablaba mucho de si los jugadores le habían soltado la mano o no, y yo quería demostrar que esto no era así, esto me lo dijo a mi Pusineri. Y por eso, fíjate que hay una confusión cuando termina el partido, los jugadores van por el vestuario, se bañan, partido que terminó cerca de las 11 y media de la noche, se bañaron y salieron la mayoría, y ahí Pusineri recién cuando avisó, ya la mitad del plantel no estaba, entonces algunos se enteraron por WhatsApp que Pusineri renunciaba, y él dijo, yo no les quise anticipar a ellos que me iba, porque quería que jueguen el partido, sabía que... o él tenía confianza en que se podía ganar, y prefería irse así, dejando una buena imagen, que creo que también habla bien de él, porque cualquier otro técnico quizás si gana un partido, decís, bueno, tengo una vida más, vamos a ver, y él ya sintió que el ciclo estaba cumplido, que venía ganando los últimos tres partidos local los ganó, pero los últimos tres visitantes los perdió, y de mala manera. Era rara la dinámica, porque daba la sensación que en algunos partidos quedaba el gustito a que Atlético podía retomar una buena senda del triunfo, cuando vos decís justamente jugaba local y ganaba, pero después el visitante recibía ciertos golpes en partidos donde quizás no merecía perder, pero el equipo se venía abajo, ¿no? Sí, sí, y bueno, el detonante fue el 4-1 contra Sarmiento, un rival directo, pero sobre todas las cosas, lo extra futbolístico, ¿no? Que bueno, ya sabemos lo que pasó con Miguel abondándolo y demás. ¿Fue clave para vos? Sí, 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 porque movió los cimientos directamente, fíjate que Pucineri llega por Miguel abondándolo. Esas son cosas que no se ven desde afuera, es decir, abondándolo justamente es señalado por muchos hinchas como el responsable de lo bueno y de lo malo que pasó en términos futbolísticos, atléticos, en los últimos 5-10 años. Entonces, vos decís que la continuidad de Pucineri estuvo, más allá de lo deportivo, ligado también al peso, digamos, de abondándolo en la directiva. Sí, fíjate que no es azaroso que haya renunciado Pucineri, perdón, abondándolo, a las pocas horas Pucineri. Sebastián Longo, que ocupaba el puesto de gerente deportivo, también... También se fue. También se fue, también renunció. Sergio Ramos, que era el coordinador de las divisiones formativas, también renunció. Todos cercanos al círculo íntimo de Miguel abondándolo y todos que llegaron a Tucumán por pedidos de él. Bien, y Caro, quiero que hablemos ahora, mientras vemos a uno de los mensajes que expresaron durante las últimas horas en redes sociales los hinchas de San Martín. Algunos, no todos. Mirá, ahí los estamos poniendo justamente en imágenes. Le voy a pasar el retorno a Dani para que pueda escucharte también. Sí. Bueno, quiero que hablemos de eso. ¿Cómo se explica el enojo de los hinchas de San Martín? Porque, de alguna manera, ellos estuvieron prácticamente un poquito más de un año, ¿no? O sea, tenemos acá los datos que dicen que cosecharon 44 puntos, estuvieron en la temporada 2019-2020, que sabemos es un torneo que quedó inconcluso por lo que pasó durante la pandemia, la decisión de la AFA, el reclamo de San Martín. Pero se terminan yendo en abril de 2021 con 11 partidos sin ganar, un año sin victoria de local y una victoria en los últimos 15 partidos que habían jugado. Pese a eso, más allá de los datos, se van con una muy buena imagen y con estima por parte de los hinchas de San Martín, que de hecho, hace un mes y medio, dos, cuando se estaba buscando un reemplazante para Iván Delfino, la mayoría de los hinchas decía queremos que vuelvan Orsi y Gómez. ¿Eso quizá explica en parte por qué tanta decepción y enojo ahora? Sí, sí, sin lugar a duda, Mati. Yo creo que ahí el primer torneo de la dupla en San Martín fue muy bueno, ese que va a decir, de los 44 puntos que había quedado líder en su zona y que después, bueno, pasa lo que pasó, ¿no? Se suspendió el torneo, se empezó a jugar uno de cero, corto, con otro formato. Y yo creo que ahí el cuerpo técnico se sintió perjudicado por la AFA y ahí creo que es donde nació esa, o se fortaleció, mejor dicho, esa relación que había. ¿Con los hinchas? Con los hinchas, exactamente. Donde ellos, lo que pasó es que fue algo muy frustrante. Una adversidad, ante la adversidad te unís, ¿no? Exactamente, y tanto los hinchas como los jugadores que estaban en ese momento y el cuerpo técnico, no sé, se sintieron robados, estafados, y yo creo que ahí todavía hubo una alianza mucho más fuerte y que, y bueno, pasó lo que pasó, yo te decía, ellos hacen un trabajo social muy importante. ¿Qué sentido decir social? Y, por ejemplo, Sergio Gómez es un apadrino o apadrina, un merendero en Alderete, por ejemplo, donde hicimos una nota nosotros en ese momento, porque, porque, bueno... He salido libreto también, ¿no? Sí, sí, y es algo que nosotros nos fuimos enterando de casualidad. Me acuerdo que en su momento Franco Vera fue el que tenía un contacto ahí y dice, che, mira, acá viene Sergio Gómez todos los martes, ayuda a cocinar, ayuda económicamente, sale a repartir, a recorrer las calles de Alderete, y bueno, yo todo eso creo que también lo humaniza por ahí al futbolista o al cuerpo técnico que uno está acostumbrado a verlo por televisión y se hace querer mucho más. Y han sido, corregime si me equivoco vos que seguís más el minuto a minuto de lo deportivo, bastante abiertos con la prensa, ¿no? Respecto a esto de, por ahí no se ve detrás de la cámara, pero el contestar un mensaje, contestar una llamada, aceptar entrevistas, creo que hay ahí una particularidad que de hecho también explica por qué estamos en este momento parados a pocos metros viendo cosas que quizás otros cuerpos técnicos no permiten que se vea con tanto detalle. Sí, sí, son muy flexibles, creo que eso también, en el fútbol, las nuevas generaciones de técnicos, creo que se ha abierto un poco más a la prensa, salvo algunos casos particulares o algunos equipos particulares también, que si haces un entrenamiento a puertas abiertas viene medio mundo, pero bueno, sí, también por eso se han ganado el respeto, no solo de los hinchas, también de los periodistas y demás, y por eso te decía cuando comenzamos la charla que en Atlético los dirigentes están muy conformes porque todo el mundo le ha dado buenas referencias, tanto dirigentes de propio San Martín, de Godoy Cruz, de Ferro, de Flandria, por donde pasaron, y ni hablar de los hinchas también. Habrá que ver ahora, seguramente, los hinchas de San Martín van a seguir sentidos, ¿no? Por este cambio de vereda, vos decías recién, no son muchos los técnicos que, los cuerpos técnicos sí, quizás es un poco más común en jugador, pero en cuerpo técnico no, y sobre todo cuando existía esa relación, ¿no?, de sentido de pertenencia, que los hinchas de San Martín ahora acusan que se rompió, y bueno, también va a ser una mochila, una carga eso para ellos, para el cuerpo técnico, iniciando el camino en Atlético Tucumán. Van a tener que meter el hinchas en el bolsillo también de alguna manera, y bueno, seguramente va a ser con trabajo, y esperemos que sea con resultados también. Así es, Caro. Bueno, este es el panorama que se vive en este momento en Atlético, ahí justo nos patean la pelota y casi viene hacia nuestro sector, tenemos unas ganas de entrar con nuestro compañero Dani, ahí a cabellar o tirar el centro, pero bueno, nos vamos a quedar a esperar la conferencia de prensa, que es a lo que vinimos, van a hablar Fabio Orsi, Sergio Gómez, en algunos minutos más. Quiero, antes de que nos despidamos, un detalle no menor, que enfoquemos a Ramiro Carreras, que está en este momento entrenando, ídolo de Atlético Tucumán, ahí lo vamos a enfocar, es el último que viene, ahí está, están siendo, a ver, ahí está, ahí está Ramiro Carrera, ahí está, perfecto, a la derecha un poquito más. Se matizó en clima ahí en general en la práctica. Ahí está, Ramiro Carrera entrenando con el plantel, llegó la semana pasada, luego de su paso por Cruz Azul, Cruz Azul en México, había emigrado el año pasado, ¿no, Dani? Después de... Enero. Enero de este año, después de temporadas de mucho éxito en Atlético, pese a los rendimientos quizás con altibajos del plantel, se había erigido como uno de los grandes referentes, casi que bordeando el rótulo de ídolo, ¿no? Y que hoy está de vuelta, no puede jugar en este torneo, pero sí lo puede hacer a partir de agosto, de todas formas está entrenando con el plantel y nosotros estemos acá, claro, para mostrarte la primera práctica, no solamente de esta dupla técnica, sino de los jugadores con este equipo. Bueno, excelente, Mati, gracias, vamos a ver si recupera...